DJ, dale! Eso es un fatality, ¿lo entiendes, tío? Se te clavaba, pues va, sí. Tienes tantos oros que pareces que es un y de oro. Pues vas de enfermo, te comerá los mocos. Tienes tantos acte que estás verde como Namek, que lo sé. Viendo como el Raiden lo hace, te rompe. Yeah, te jode el culo por deporte. Para que lo entiendas que esta noche el Raiden pone el broche. Aquí lo importante es la mirada y no tu piercing. El Raiden puede hacer así, te deja en parálisis. Eres tonto, eres del montón lo bordo. Así te dejo, chaval, por los suelos medio mongol. Para que veas cómo eres casto. Tú eres el hacho, no eres macho. Eres un gay que te despacho. ¡Tiempo! ¡Ruido! Yo, ¿estás listo? Yo, me necesita la casa. Ok, DJ, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ajá! ¡Viene mi su guapo de azul! ¡Pero prefiero follarme a esas dos pibas del Red Bull! ¡Así suena! ¡Me jode perderme a ese FDK! ¡Seguro que viene tu madre y me la folla a cuatro patas! ¡Así suena, tronco! ¡Me cago en toda tu casa! ¡Yo soy el puto Asos y estoy en esta puta batalla! ¡Esa gente de Madrid que no se oye! ¡Me cago en la puta, tronco! ¡Que no se oye! ¡Pero mírate, tronco, qué putas pintas llevas! ¡Si mi hermana pinta mejor! ¡Con puta plástico y décor de Flygebar! ¡Ya lo sabes, tronco! ¡Tienes Playstation! ¡Yo tengo PSP! ¡Te cojo el culo y lo desmonto! ¡Que te den por culo! ¡Yo no soy tonto! ¡Tú eres un mombo! ¡Te pongo a cuatro patas en el Congo! ¡Llevo peineta! ¡Tú eres un pumeta! ¡Me echo a petas y no pasa nada! ¡Lo guardo en mi carpeta! ¡No soy licoroso! ¡Soy el oso! ¡Te joco el arpa y te cojo por el ojo! ¡Ajá! ¡Así suena! ¡Te estoy dejando mal, chaval! ¡Pienso en llegar a la puta final! ¡Ajá! ¡Así suena! ¡Quiero cantar con el water! ¡Quiero que esta puta mierda también suene en la calle! ¡Ya lo sabes! ¡Con esas puntas no vas a ganar! ¡Te van a dar por culo a ti y a tu puta mamá! ¡Ajá! ¡Tiempo! ¡Así me gusta! ¡Sucio pero deportivo! ¡Dale ruido ahí a los MCs! ¡Venemos a Raiden Peñito! ¡Sí! ¡Es así! ¡No!